Ay Yo canto esta serenata Para Hilda que cumpleaños Yo canto esta serenata Para Hilda que cumpleaños Que convite con la torta Esta cuarentena corta Y la hija, a ver Cumplas Feliz Que lo cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Que los cumplas Feliz